Amo un valencián, valencianisté, poseído hoy, a un índice sabén, valencianisté. Sorry, sorry. Aquí es un vídeo y esta bueno... ¡Pegame la sucana al chinet, eh! El chinet ya me la tocará. ¡Eh, ya, ya! ¡Anava a la conmeu! ¡A la pirra, pirra! ¡Eh, a la torre! ¡Pero dónde ha quedat! ¡Amón! 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 ¡Eh, pero igual que a maravum va a la vall! ¡Eh, el domenio del Madrid, 5 ripios a la Valencia! ¡Si no, si no, espérate, ¡nava! ¡Valle popular! ¡Eh! ¡Que! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Este es chino como un triunfen, tío! eso no es muy tiempo ahí en Porsche, van a ir al hogar